que hay gente de youtube de spotify mi nombre es javier grajales fernández les doy la bienvenida este nuevo episodio del podcast parresia en el que invitó a distintos profesionales de la antropología de la sociología de la lingüística del psicoanálisis y de también otras otras disciplinas y otros campos del saber para hablar de temas que a todos nos atraviesan el amor la muerte la ilusión los ideales etcétera etcétera me encuentro con devora daza y venimos de un episodio en el que hablamos de la escritura y algo que habíamos dejado pasar no no por eso menos importante no es la cuestión de la escritura y las mujeres sí porque entiendo que tu trabajo algo que yo he podido ver es si está muy enfocado en la escritura pero también está enfocado en las mujeres en este libro creo que hay como esta cuestión en el texto que te comenté de arte psicoanálisis haces mención a la escritura de las mujeres lo importante que es tomarlo no por ahí tenemos a lo mejor algunos algunos puntos que nos gustaría matizar también no porque a veces cuando hablamos de temas como feminismo no se polariza todo no porque están los bueno yo siempre pienso que hay como dos polos no o sea hay un polo de no sé como que cada uno de los polos son bastante radicales no dice los hombres son así las mujeres son así es que el feminismo nos está amenazando y después de que este no o sea creo que hay muchas posturas más bien que se radicalizan que es un poco peligroso eso y a lo mejor podemos matizarlo alrededor del tema de la escritura no sí este hay algo que me ha estado gustando hacer últimamente justamente aprovechando la pandemia y netflix y hbo y etcétera es ha sido justamente al ver algunas series escribir sobre ellas y me he dado cuenta que últimamente ha habido series que tienen que ver o que están escritas por mujeres o están narrando la vida de una mujer no curiosamente estaba pensando en dos de los últimos hitazos de netflix que al principio como que serán cómodos marzo abril salió esta serie que se llamaba un ortodox no sé si la viste es de una mujer judía que vivía en una comunidad ortodoxa judía extrema así de esos que traen sus chinitos y las mujeres se rapan y todo ese asunto que logra escapar de ella fue un hitazo es una miniserie muy corta creo que tiene ocho capítulos pero todo mundo en las redes estaba hablando de esta serie se me hizo es que curioso porque no sucede casi a menudo que una serie que la protagonista sea una mujer tras traspase la cuestión de género y ella muchos hombres viéndola también y en este caso ahorita el hit es gambito de dama esa la ha querido ver pero no la fíjate que va a pasar un curioso yo yo he jugado como unas si he jugado unas 10 veces en mi vida ajedrez ha sido mucho no es como que mi gran tema entonces una amiga me la recomendó vi que vi varios post de gente que estaba diciendo no que esta serie y así como que empecé a verla y sin ser fan del ajedrez me atrapó muy bien la historia está muy bien narrada está muy bien contada y no esta no está escrita por una mujer está escrito por un hombre de walter tevis es un escritor americano es un escritor gringo americano norteamericano norteamericano bueno estadounidense sería lo correcto estadounidense claro y bueno este escritor hizo esta vida ficticia de esta ajedrecista al nivel de los grandes maestros no es una historia verdadera en el sentido de que existe esa mujer pero él escribió tomando muchas cosas también de su infancia de una infancia difícil de sus problemas que él también tuvo con las drogas con el alcohol y con la fascinación que tenía por por el ajedrez y también me ha llamado mucho la atención de que haya capturado a tanta gente me parece curioso otra vez que estas dos series protagonizadas por mujeres hayan influido tanto en esto aparte de que las historias son buenas y estaba pensando pues qué sería lo que que llamó la atención a estas personas aparte de otras cuestiones de que me he dado cuenta cada vez más series como con una agenda de género muy clara no sé si te has dado cuenta no series películas que como a veces pareciera más que una cuestión de que se tomen el feminismo en serio parecía como de que no tengo que cumplir mi cuota de feminismo en esta escena donde ni tiene que ver pero ahí va en los 10 minutos los 3 minutos feministas de la película o de la serie y sin embargo con esta serie por ejemplo justamente gambito de dar mano sentí algo así sentí más bien como muy fluido el asunto si se pues obviamente una ajedrecista que le gana a los grandes maestros no es común por lo regular es un deporte o de hombres y sin embargo las opiniones de los hombres han sido también muy buenas entonces como por qué sería una de las cosas que pienso es que presenta un feminismo muy amigable de sí o sea si una mujer llega hasta allá pero una mujer no llega hasta allá sola necesita el apoyo de otros de otros hombres que ven más allá de ella que una persona ligar o una persona se los gana les gana literalmente la partida y entonces la ven con respeto y usamos te puedo ayudar a que seas más chida claro y sin que eso significa desvalorizar no al contrario no de tv o potencialidades pero obviamente pues como todo ser humano tienes debilidades nos vamos a trabajar juntos en tus debilidades porque también me estás representando de alguna forma y esto se me hizo como que por lo que pienso que ha podido llamar la atención de más públicos además del femenino y además que es muy bonito está muy bien hecha está muy bien actuada está visualmente muy muy bien lograda y si la parte la parte más feminista por así decirlo la parte de la sororidad de que y si si se nota en la cuestión de cuando llega una mujer a algo que no había podido acceder y no por falta de capacidad sino porque le habían cerrado las puertas por ser mujer si se si nos sentimos de alguna forma las otras representadas no de qué padre que tú pudiste acceder a algo que estaba negada negado para para nosotras y eso pues si es esa parte es muy hermosa porque se siente bien de verdad no pensar que una mujer astronauta o una mujer presidente o presidenta o una mujer en un lugar tradicionalmente masculino es no se puede que creo que a veces eso es lo que hace falta no o sea decía de esto de la polarización o sea todas las feministas son así todos los hombres son así no o sea como que todo parece a veces un poco lo que yo estoy en contra de todo esto es que a veces parece que todo tiene sentido no como que como ya todos tienen su lugar predeterminado predeterminado inamovible no y hazle como como le quieras hacer no o sea y por un lado hombres que se sienten amenazados de manera muy absurda no este porque también hay que decirlo me parece que es que es absurdo no pero también por otro lado o cosas que que hemos compartido antes de grabar esto no de de exclusión también también a los hombres no o sea de de los hombres no pueden hablar de feminismo ustedes no saben nada ustedes cállese no usted piensa como que dices pero pero espérate no o sea te iba a echar burra qué onda sí o o o no pero a veces creo que también hay una cuestión de de hablábamos antes no o sea que que a veces se toma como una los estudios de género a veces creo que el problema que tienen es que a veces se asumen de forma dogmática no y como que se busca aplicar esos estudios a todo no y a veces es como como no tiene por qué ser tampoco tan así no o sea o o puedes matizar ciertas generalizaciones o puedes no sé esto de que los hombres no podemos platicar de esto a mí me parece siempre peligroso no claro porque pues para empezar John Stuart Mill fue quien uno de los que comienza François de la de la de la de la de la de la del feminismo no y a decir a a cuestionar este supuesto lugar natural de la mujer no y son hombres quienes comienzan también esto también mujeres no yo creo que es algo que va más allá del género no o sea es algo que me parece que el problema es que hemos puesto mucho el acento en el género no y a veces hay que sí tomarlo en cuenta pero también ir más allá de eso trascenderlo o sea sí se llega a cuestiones bien curiosas no como el este como fue el congreso sobre maternidad que había puros hombres entonces como a caray ahora resulta que estos son los expertos en maternidad o cuestiones de que no pues sabes que si es maternidad si es un tema femenino entonces solamente vamos a hablar mujeres entiendo la cuestión como de equilibrio de que ya nos callaron por muchos años ahora nos toca hablar a nosotras pero entiendo también que si se trata de construir una sociedad distinta no podemos excluir a los demás no podemos excluir al hombre sí o sea sí entiendo que hay una de bueno ya me callaste ahora déjanos hablar sí pero pero se trata de construir una visión se trata de cambiar los roles que se nos han dado de cuestionarnos los roles que no se nos han dado pues se tiene que ser de los dos lados y creo que también hay como esta esta cuestión lo hablábamos también antes no que a lo mejor lo hubiéramos grabado antes pero esta suposición de que como hombre cosas de cosas no este o accedes a un goce ilimitado no absoluto que nosotros como hombres no sufrimos no 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 tenemos nada que nos atraviese no y que gozamos de todo y entonces nosotros somos los que tenemos el poder y estamos en una estructura jerárquica más alta no y si tú ves estudios de conformación de la de la masculinidad no o tú ves pues vaya yo como hombre también lo he vivido no o sea es es habrá cosas que me beneficien pero habrá cosas que no o sea ese ese goce que se supone a veces digo donde están no o sea yo no no lo he sentido no lo he sentido así a contar también la masculinidad a veces es bastante pesada no porque usted lo que decías antes no ustedes los hombres se les supone un privilegio y entonces como se les supone ese privilegio tienen que utilizar o sea se les exige también más responsabilidades no sí o se les exige que sean brutales se les exige que sean insensibles se les exige que sean proveedores aunque no puedan se les exigen muchas cosas por eso mucho del énfasis que hace el feminismo no es solamente contra el machismo sino sobre todo contra el patriarcado ¿no? toda esta estructura que oprime a los mismos hombres porque pues si hay patriarcado hay un patriarca entonces si hay uno que goza del trabajo de los otros y que hace que los otros estén pues sometidos a él y los pone en una posición no cómoda o no de privilegio ¿no? realmente entonces si habrá que hacer esta diferencia más que el machismo es como una de las caras del patriarcado lo más peligroso es esta estructura pero también hay mujeres en la mañana justamente leí un texto bonito que decía no queremos a una mujer que sea torera queremos una queremos que se elimina las las corridas de toros ¿no? como feministas no nos interesa tanto que una mujer sea reina como que se acaben las jerarquías no nos o sea si me explico pensar las cosas de otro modo yo creo que ese es el feminismo que a mí se me hace más atractivo más que la idea de aquí estaba un hombre y entonces aquí vamos a poner una mujer más bien pues vamos a buscar un mundo distinto o vamos a crear un mundo distinto un goce otro un mundo otro ¿no? donde se puedan no se tengan que repetir las mismas cosas no sé si bueno perdón que interrumpa pero no sé si eso también tiene como una cara un poco utópica considerada o sea yo creo que si apunta un imposible no digo que no puedan realizarse cosas ¿no? creo que creo que pueden realizarse cosas en búsqueda a eso ¿no? pero también creo que hay que tener en cuenta que hay un imposible ¿no? o sea me parece que el feminismo empieza como un como un como una corriente filosófica ¿no? de emancipación ¿no? con pensadoras que buscaban la emancipación y la desnaturalización de los roles ¿no? sí pero creo que también como lo que vivimos hoy también es algo bastante en persecución de ideales ¿no? bastante humanista ¿no? en el sentido de la persecución de la felicidad de hagamos una sociedad que ahora sí funcione ¿no? sí y a veces yo me cuesta mucho digerir ese tipo de discursos ¿no? o sea como que a mí me parece que es complicado o sea que no digo que no se puedan hacer cosas pero como que apuntar hacia ahí fíjate que a mí pienso en esto de que es un poco utópico sí definitivamente sí pero las utopías sirven para caminar decía don Galeano ¿no? ok sin embargo se me hace más interesante cuestionar el sistema establecido que buscar ponernos en donde ella estaba o sea como que esta idea de lo que pasó con el dictador este de China que se estaba muriendo no de Corea del Norte que supuestamente se había muerto y que la heredera supuesta iba a ser su hermana o su hija no recuerdo pero que ahora va a ser dictadora y me acuerdo porque hubo un post bien interesante de un tipo de eso sí es una verdadera feminista es como horror es una dictadora exactamente sí me explico o sea que llegue una mujer a la dictadura no lo hace feminista wow que padre ¿no? no no pero nada que horror sí no nada digo sí es un ejemplo muy exagerado claro pero es justamente eso si la idea es quitar al macho para poner una hembra no tiene mucho sentido si las cosas van a seguir iguales la cuestión es cuestionarla cuestionar el sistema si es utópico ¿quién sabe qué tanto se puede realizar? pero eso sí se me hace más interesante y por otro lado tomando en cuenta este lado de la utopía de que no porque lo haga una mujer esa mujer es buena de por sí no porque a veces parece no si llegara a ser presidenta ella sí haría esto ella no sería corrupta ella bla bla además trae un estereotipo de género detrás las mujeres son buenas exactamente y me parece que eso también es un estereotipo es decir eso es machismo también sí 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 hay una justamente por eso lo pensé porque hay una escritora me gusta mucho se llama Gillian Flynn y una de sus series que puedes ver esto te ha habido libros pero usan uno de sus de sus libros para una serie que se llama Shark Objects y está muy frego en el asunto porque empieza a haber una serie de feminicidios en el pueblo bueno aparentes feminicidios muchachitas que las matan y se dan cuenta o sea el giro de tuerca es que lo que está matando es una mujer y es una mujer de las respetables del pueblo o la más respetable del pueblo ¿has leído un libro de Sergio González Rodríguez de Huellas en el Desierto? no que aborda los asesinatos en Chihuahua ok y habla de la fiscal ¿no? de una fiscal de Zully Ponce ¿no? que que era una mujer fiscal ¿no? que investigaba los asesinatos contra mujeres ¿no? y que era sumamente cruel ¿no? o sea llegaba a las escenas donde había una mujer tirada muerta ¿no? y se burlaba ¿no? o sea se burlaba entonces decías que eso es a veces lo que a mí me genera un poco de bronca ¿no? que vino por ejemplo la doctora Elizabeth Rudinesco aquí a México ¿no? que la trajeron y ella decía esto de que la maldad no es algo que está en el corazón de los hombres ¿no? sino que está en el corazón de la humanidad exacto o sea dices pues yo estoy totalmente de acuerdo con eso claro pero a veces creo que que sí hay como esta cuestión de un poco de peligro al decirlo ¿no? siendo hombre ¿no? ¿sí? no sé yo lo siento así a lo mejor es una cuestión mía ¿no? pero no sé me parece que por ahí también hay algo que pensar o sea porque además también pensamos como en patriarcado algo con lo que yo no estoy muy de acuerdo con eso no sé si tú estés de acuerdo ¿no? con esto que voy a decir pero que el patriarcado se piensa como una estructura racional ¿no? como que hay una cuestión ahí un patriarcado que nos vigila todos ya 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 no sé como omnipotente ¿no? como el y en realidad me parece que es una estructura más irracional imaginaria ¿no? o sea como que como que instala ciertos imaginarios que son totalmente arbitrarios totalmente sin sentido ¿no? y que ese es el gran problema claro que tú llegas y porque también hay estereotipos de género con respecto a los hombres ¿no? sí es que los hombres son así espérate yo no yo no y no es que esté ocultando mi machismo no sé o a veces esta idea no sé qué te parezca de la de la deconstrucción ¿no? hoy por hoy se escucha palabras de deconstrucción en todas partes ¿no? sí y me parece no sé si te acuerdo pero que esa palabra como que se está vulgarizando mucho y me parece que no está yendo como por un camino por el que se plantea en verdad la deconstrucción de Jake Derrida sí claro ¿no? o sea como que suponen que la deconstrucción es adaptarte a ciertos ideales del yo sí o sea de como hombre te tienes que deconstruir pero pienso deconstruir como agregarte elementos como que tú tienes que adaptarte a este rol de hombre que yo te digo que es el bueno entonces digo es que eso no es de deconstrucción porque es brincar de una estructura para otra exactamente y no sé qué piensas con respecto a eso ok pienso que hay mucho como lo que decíamos este estereotipo de la mujer buena y que cuando se cuestiona causa mucho ruido a muchas feministas incluso ¿no? porque cuando alguien se encuentra una mujer que hace un delito se busca la forma de justificarla y mucho de la justificación es que es dentro del patriarcado o no es la carta favorita sí y esto que estás diciendo del patriarcado justamente de que es algo más irracional y que es algo imaginario tan es así que a todo el mundo le hizo mucho match ¿no? es como qué curioso que en diferentes culturas se manejó así no creo que se hayan puesto de acuerdo ¿no? no vamos a armar un super patriarcado pero sí tiene que mucho que ver con la naturaleza de justamente lo que habla Hegel ¿no? del amo y el esclavo pues te pude fregar ni modo y tiene que ver con lo humano entonces si es así si lo pensamos desde ahí pues entonces todos necesitamos de construirnos pero pues no poniendo un amo sobre nosotros que nos diga ahora qué nos toca decir aparte de que o sea ya cuando se empieza a repetir mucho una palabrita ya no se sabe de qué se está hablando ya de repente es un cliché es una no sé un comodín ¿no? en lugar de que realmente signifique algo y en este caso pues sí o sea lo que te estaba diciendo en otro lado si nos lo aplicamos así de que no tú como hombre tienes que deconstruir para ya no ser machista pues es que también nosotras porque hemos estado metidas en este discurso que la forma más natural de pensar y de hablar es pues no precisamente la más feminista del mundo ni la más aurora ni la más justa siquiera y yo creo que que es eso o sea deconstruir es quitar ideales ¿no? o sea no colocarlos no decirte que hay un ideal de cómo debe ser hombre o cómo debe ser mujer también ¿no? o sea sino más bien quitar ese ese ideal que está puesto porque pues precisamente es imaginario es este es algo que o sea el ideal está plantado en una estructura del lenguaje que te dice que eso es lo ideal ¿no? pero que es irrealizable ¿no? y que creo que lo de construcción da da pie a eso o sea la de construcción no es estar en una estructura del lenguaje ¿no? en una categoría del lenguaje para brincar a otra ¿no? y aparte otra que se va armando sino precisamente suspender el brinco me parece sí yo te digo y aparte otra que se estaba armando ¿no? porque pues el feminismo no tiene mucho de tener tanto impacto o sea tiene mucho pero no tiene mucho de tener este impacto de que ahorita queremos cambiar todo no tiene mucho que empezó este boom último entonces entonces ¿a qué rol se va a aferrar un hombre si es algo que se está construyendo? y que a lo mejor digamos para la gente que nos escucha ¿no? pues no no estamos diciendo que todos los feminismos son así ni nada precisamente creo que lo rico es que hay feminismos ¿no? con ese con ese en plural o sea creo que eso está muy bonito ¿no? sí hay una mujer escritora hablando siguiendo con las letras y con las mujeres que se llama Dolores Redondo y también me voy a ver a la mejor pero me enteré de ella justamente porque en Netflix hicieron tres películas sobre sus libros es la trilogía de Bastán lo curioso es aquí por lo que me salió que últimamente se está tomando mucho como bandera del feminismo a las brujas no sé si se ha escuchado ¿no? ahorita somos las brujas somos las nietas de las brujas que no pudiste quemar y nosotras somos brujas y reivindiquemos a las brujas entiendo otra vez toda esta reivindicación de la quema de mujeres que hubo a diestra y a siniestra no más porque se les antojó ¿no? porque las vieron a cerrar pero esta mujer justamente hace un trabajo escribió tres novelas pero hizo un trabajo periodístico porque en el Bastán lo que es la zona del norte de España casi colindando con Francia empezó a darse cuenta que había niños que estaban siendo sacrificados o sea literalmente siglo XX hace unos cuantos años empezaron a darse cuenta que había niñas específicamente niñas que las maltrataban malnutrían y antes de los tres años las sacrificaban en rituales de brujería así cañón literales de brujería entonces ella hace todo este asunto de te digo de información de investigación periodística de ahí vas a su libro sus libros pero es muy fuerte porque cuando estás diciendo de que ahora somos las brujas otra vez estamos poniendo poniéndole propiedades buenas a prácticas que no siempre fueron buenas o sea sí es cierto que hubo mujeres que eran médicas médicas con hierbas y que a lo mejor hacían conjuros y cosas así pero más de una forma naturalista de ver la vida y la medicina y el organismo pero sí había mujeres que mataban niños y mataban mujeres y cuando te pones este mote ideal de esto estás negando todo lo otro de hecho había mujeres que se aprovechaban de esa identificación con brujas para hacer cosas claro me tienes miedo entonces puedo lograr que privilegios y que además había brujas que se identificaban con ese papel de brujas pero que eran curadoras sí o sea sí entiendo que existe este doble discurso y que la inquisición quemó brujas no brujas y brujas de las que fueran pero aparte de eso o sea tomar una palabra y pensar que con eso estás diciendo un ícono de bondad de ejemplo de mujer científica de la edad media es negar toda esta parte que también existía que ni siquiera eran científicas porque la edad media claro sí era la edad media vamos sí el punto es que sí se está viendo como pues y que sí lo eran las mujeres que eran sanadoras era esta cuestión pues de estudio las hierbas las conozco lo mejor que puedo y con eso sano la gente que no está no tiene la accesibilidad de un médico que pues como había solo que fuera rey o el obispo o el monje pero no ni creo no creo que los monjes pero otra vez o sea sí está este otro lado y me gustó mucho de esta mujer porque otra vez se presenta se presenta la maldad de las mujeres de una forma nada idílica y muy real una mamá que se embaraza justamente para sacrificar a sus hijas si no me embarazo no tengo hijas para sacrificar entonces se embaraza para eso y lo primero que hace es matar a una de sus niñas en sacrificio y a la otra la está persiguiendo toda la vida para matarla no y creo que ¿qué es eso? o sea dentro del feminismo hay que hablarlo plural y con una serie de heterogeneidad muy fuerte o sea yo como hombre a lo mejor esto es una experiencia más personal no una experiencia una opinión más personal pero a mí en lo personal no me no me siento amenazado por el feminismo todo lo contrario o sea pues digo que bueno yo siempre he pensado que las mujeres o sea yo nunca las he pensado como inferiores o como o como no sé en esta situación de desigualdad o sea como que yo esté fomentando esa desigualdad lo que sí me siento a veces amenazado es frente a esta maldad humana más allá del género o sea de los hombres porque sí pasa también pero también de mujeres o sea te hablaba también de esta cuestión de pensar la masculinidad solo como el privilegio también me parece que es riesgoso a veces porque hay varios estudios de conformación de la masculinidad en donde recuerdo ahorita una etnografía de Darío Ibarra me parece un argentino que estudia la masculinidad y hablaba de ritos de masculinización y decía bueno llega un niño y entonces se junta como todas las personas y lo agarran de los testículos apretan lo más fuerte hasta que el niño está llorando y parte de la constitución de la masculinidad es que el niño aguante esa violencia o sea que pueda tolerar el dolor y entonces el niño sale de ahí del ritual pero además como naturalizado como que él dice sí esto me convierte en hombre y es necesario o sea como que él no lo ve como una tortura él lo ve como es necesario que la conformación de la masculinidad tiene que ver con soportar violencia o sea cuando yo era niño también pasaba así como hay formas que se les dice a las mujeres que tienen que ser también hombres no te gusta el fútbol pues te tiramos pelotazos no lo típico de que para estrenar al niño se lo llevaban a un prostíbulo ajá por ejemplo a los 18 años sí el rito de iniciación pues como que todavía no mi hijo entonces no se va a loco una prostituta quieras o no quieras tienes que o los rituales de la feminidad en los 15 años del papá que entrega a la hija a la sociedad que son rituales enteramente irracionales o sea irracionales parte de nuestra irracionalidad humana sí no sé fíjate que pues otra vez yo vengo de un entorno bastante tradicional pero siempre me chocó en este asunto de que cuando la pedida de mano siempre decía como ¿por qué? ¿por qué le van a pedir a otro a mí? tu mano mi mano y mi mano como me toní todo mi cuerpo ¿no? pero ¿por qué? o sea si soy yo o sea y esta cuestión del título de propiedad de la mujer pues ¿cuándo fregados tiene la mujer su título de propiedad propia perdón por la redundancia pero sí o sea eres hija de familia y luego eres mujer de familia o sea que cuando ya está muerta eres muerta de familia ¿no? o sea ¿cuándo eres tuya? sí 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 y eso es parte de lo que sería de los privilegios de ustedes porque ustedes son suyos el mundo es suyo esta mentalidad entiendo entiendo que tiene su su contracara esto pero sí o sea ustedes no tienen que pelearse por ser suyos ustedes tienen que pelearse por demostrar que lo que lo valen yo creo que sí en parte sí o sea bueno yo pienso que sí o sea es que no sé esa palabra privilegio a mí me cuesta un poco o sea como que sí y no o sea como que hay una forma distinta yo más bien lo plantearía como una forma distinta porque también creo que como hombre siempre está el reto de renovar la masculinidad de seguir permaneciendo vigente en estos ideales de la masculinidad y a costa del propio cuerpo a costa de la propia vida incluso estos videos que muestran de por qué los hombres vivimos menos y sale el tipo o sea dices no sí o sea tengo que portarme como un idiota para ser hombre o qué onda o tengo que ser violento o tengo que soportar violencia o sea creo que también o sea sí privilegio y no sí a mí me parece tiene su contracara tiene su contracara porque digo también la quinceanera si lo ves desde un punto no privilegiado todo gira en torno a ella ella no tiene que preocuparse por nada y aparentemente eso podría ser un privilegio para otra persona por eso está sufriendo no le están ahí apretando los testículos sí sí entiendo pero también tiene esa contraparte de cosificación de cosificación de que ella está pasiva de que la propiedad del padre y el padre te está entregando para que ahora el hijo hagan sus subastas sí fíjate que ahorita dijiste algo de estos videos de que por qué los hombres viven menos también el otro tipo de videos de los padres siendo malos padres como peinando mal a los niños o como por eso por eso esto es trabajo de mamás que tontería porque no es cierto o sea no todas las mujeres somos maternales sinceramente quien cuida más a mi hija de detalles es mi marido la verdad yo soy pues se me van muchos detalles y quien me cuidó a mí porque mi mamá estaba enferma cuando yo nací fue mi papá no fue mal papá no eso mucho papel de entre comillas mamá entonces eso de la torpeza para cuidar a niños es ridículo y es triste que se los pongan cuando no tiene sentido y aparte mucho de la masculinidad los hizo despegarse de estos sentimientos de afecto de ternura de cuidado que son capaces de dar que son capaces de hacer sí 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 o sea creo que a eso apuntaría como como una cuestión o sea una cuestión feminista apuntaría como eso sí también yo no yo no considero estar en contra del feminismo pero si habría como que hacer ciertas matizaciones ciertos matices a veces me parece que no sé si lo compartas me gustaría escuchar tu opinión pero que muchas de las hipótesis de estos estudios de género son como muy lo que Popper denominaba hipótesis inmunizadoras como que se conforman de manera dogmática incuestionable y toda crítica es percibida como un ataque y creo que eso hay que salvar hay que cuidarnos de eso no estoy diciendo de qué manera tiene que ser el feminismo ni yo o Javier el amo del mundo no hagan esto no hagan el otro no hagan el otro como prohibiendo sino a lo mejor lanzando la apuesta de que se haga un feminismo distinto o diciendo el feminismo que yo considero que podría haber o una nueva modalidad hay una película infantil que no creo que hayas visto porque no creo que veas películas infantiles ¿verdad? o si quien sabe yo no veía películas infantiles hasta que fui mamá pero me gustó mucho la película de los increíbles de los increíbles si la viste ah que bueno y bueno aquí se fíjate que se me hace que retratan varios tipos de feminismo de hecho parece como una cátedra de feminismo está la etna modas que es la macha alfa la feminista de que yo sustituí a los hombres no necesito a nadie tengo mi propio mundo mi propio imperio muy gringo ese tipo de feminismo está el feminismo ciberpunk acá de esta chava que está haciendo su terrorismo muy inteligente muy padre también con mucho carga de resentimiento también pero está un feminismo muy bonito que es bueno bonito entre comillas que me gusta mucho que es el que presenta la mamá la la last girl no sé si esta cuestión de que pues ahora me toca a mí ir a hacer este trabajo y tú te puedes quedar a hacerlo o sea no esta idea de que las mujeres somos indispensables en todo y los hombres todo lo hacen mal y los hombres no entienden de niños pues es machismo otra vez pero también lo usamos nosotras ellos no pueden crear ellos no tienen ternura hay una agresión en ellos hay un violador en ellos es darnos un balazo en el pie porque los niños no se hacen solo con mujeres exactamente y una sociedad y una sociedad no se construye solo con mujeres de hecho lo que mostró Freud a mí me molesta mucho que lo llame misógino porque de hecho lo que muestra con el complejo de Edipo también la madre le da un lugar al padre o sea es la madre quien le tiene que dar esa bienvenida al padre y esa llegada para que corte con un vínculo que es simbiótico y es ella quien tiene que dar y el cómo reconoce ella al padre también involucra o sea también involucran se involucra en la formación del niño y sí me parece que a veces como que olvidamos eso de pues no sé de involucrar también al al varón todo esto o sea y aparte justamente así así es como podemos hacer una sociedad no mejor no idílica no maravillosa pero al menos hacer algo distinto a lo que hemos hecho los últimos muchos siglos algo diferente sí vamos a ver qué pasa no vamos a equivocarnos de otra manera tal vez pero pero vamos a hacer algo distinto pensarle distinto salirnos de eso y ese feminismo me gustó pues ahora me toca puedo hacerlo y el otro tiene que ir aprendiendo las cosas que no sabía o sea esto primero del ridículo de que no sabe cómo hacer el desayuno pues yo tampoco sabía pero hombres y mujeres aprendemos no hay bronca no y hablabas en el inicio del episodio de estas series de Netflix yo también vi la de Marisela Escobedo muy trágica muy fea pero a mí como que a veces me preocupa porque he escuchado mujeres que reaccionan a esto como de una forma bastante agresiva como hombres véanlas para que reflexionen sobre lo que han hecho es que yo no he hecho nada o sea yo no he hecho eso y jamás jamás no se me pasa ni por la cabeza claro o sea y y al contrario o sea a mí me a mí me dolió mucho ver ese documental claro me dolió mucho la parte del juicio tremenda ¿no? súper fuerte ¿no? les recomiendo muchísimo que la vean ¿no? sí fíjate que he querido escribir de él pero es tan fuerte que me cuesta mucho escribirlo es demasiado doloroso ¿no? y yo más que pensar como en mira la misoginia mira así yo también digo mira la corrupción mira la impunidad mira vaya cosas que van más allá del género ¿no? sí que también habría que visibilizar y decir espérate pues es que hubo una violencia de la jueza de los jueces de la mamá del mono que lo escondió o sea de todo otra vez te das cuenta que justamente sí es un sistema patriarcado y todo esto pero es un sistema racional y es un sistema bien grande y que nos atraviesa todos de alguna u otra forma hombres y mujeres de hecho el que está narrando esto es el hijo de Marisela lo está narrando un hombre el que está narrando la pues todo por lo que pasó ella es su hijo ¿no? claro no está ajeno a esta tragedia sí y decían es que miren el dolor que vivió Marisela no digo sí por supuesto aclaro una vez ¿no? porque no fue así están menospreciando o no sé ajá pero dices oye pero también están los hijos claro o sea y también tienen una historia que contar y también él en alguna parte mencionaba ¿no? como a mí me llamaron cobarde por huir ¿no? o sea por huir o sea y era como porque no eres como mi mamá que sí se quedó y dices pero espérate o sea también él lo narra como de mi mamá también sufrió muchísimo o sea se clavó en toda esta búsqueda de justicia ¿no? que la consumió ¿no? sí o sea y que creo que es mucho más complicado ¿no? que ofrecer respuestas ideales no lo sé sí no sé por eso también me gusta mucho el psicoanálisis de esta cuestión de visualizar caso por caso cada cada vida cada deseo hay detrás ¿no? entiendo muchísimo que Marisela de verdad la vida se le fue con la hija entonces lo de menos era ofrecerla ahí pero oye yo soy yo tengo otra vida tengo esposa tengo hijos no me quiero no quiero que me maten ahí mismo claro o sea ¿por qué rayos tendría que tomar la historia de otro y clavármela ¿no? sí o sea esto creo que es uno tiene que entender los límites de los discursos que está manejando por mucho que le gusten ¿no? o por mucho que los los tome obviamente el feminismo tiene límites obviamente no puedes todo lo todas las experiencias todas las relaciones o cada parte de la relación verla a través del feminismo no puedes toda la vida explicarla a través del psicoanálisis no puedes toda la vida explicarla a través de no sé de la ideología o del pensamiento de la doctrina que te gusta porque si no pues qué maniquea forma de ver la vida algo tan complejo como la vida claro sí 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 y yo creo que sí establecer límites pero también entender eso que son discursos ¿no? o sea como buenos discursos plantean lo que es verdadero y lo que es falso con respecto a ciertas tablas ¿no? de la verdad o sea y también tienen tienen limitaciones ¿no? o sea como que son un saber pero el saber no es la verdad exacto y eso es lo que muestra Lacan y eso es lo que muestra Freud o sea que el saber no es la verdad entonces los discursos producen saber ¿no? pero que a veces el peligro es que se hacen pasar así que lo tomes como verdad solo se explica de esta forma y otra vez o sea si estamos hablando de feminismos pues ¿cuál es la verdad del feminismo? yo te comentaba ¿no? o sea antes antes de grabar otra vez antes de grabar o sea yo estoy haciendo mi tema de doctorado sobre el feminicidio ¿no? y me han llegado críticas ¿no? porque tú eres hombre tú no puedes hablar de eso ¿no? o sea y no solo no críticas sino también como una imposición ¿no? claro que a mí al contrario me ha dado más energía para escribir o sea a mí me dices no lo hagas y digo ok vamos a hacerlo como de que no claro este y me recuerda un libro ahorita no me acuerdo el autor creo que es un chino que escribe ¿no? el feminismo debería pertenecerle a los hombres ¿no? hombres y mujeres pero debería pertenecerle también a los hombres ¿no? que son afeminados ¿no? o sea a estos y yo siempre me considero así como a mí no me gusta a mí yo detesto el fútbol por ejemplo ¿no? cosas así pues también creo que a nosotros nos toca meternos en este debate ¿no? y también aportar nuestra diferencia me sorprende que como que en una época en la que hablamos de diversidad ¿no? de diversidad ¿no? como que yo lo que veo es exclusión rechazo etiquetitas y es algo bastante absurdo pensando esto bueno pensándolo también desde el psicoanálisis porque también hay diferentes posiciones o femeninas o femeninas o masculinas que tomamos los dos sexos o los dos géneros ¿no? o sea que seas mujer no significa que amas como mujer que seas hombre no significa que amas como hombre forzosamente o sea te puedes feminizar a la hora de amar a la hora de relacionarte con otros tú también te puedes masculinizar hace estos días no sé en facebook salió el video de Miley Cyrus cantando Dear Santa pero así como está chida la canción tiene su parte feminista simpática ¿no? de no me traigas joyas porque yo me las puedo comprar no me traigas un carro porque yo me las puedo comprar y pues esto es pues sí qué chido que hay mujeres que se lo pueden comprar pero esta parte de como como que estos objetos fálicos que antes estaban en el hombre ahora yo los tengo ajá y otra vez como rayos o sea si voy a crear este discurso tan barato que esto es lo que me hace estar empoderada tener estos estos objetos fálicos pues qué chafa situación o sea sí entiendo la alegría que tienes cuando lo tienes de poder decir yo me puedo mantener no necesito en él y qué padre se siente bien pero esto no me valida como persona y es muy interesante porque te empodera tener o sea comprarte tus propias joyas o sea es que a mí eso me parece exacto pues qué imaginario muy así muy escueto pues me empodera tener un carro pues no me empodera ir a donde quiero así yo la pata en bicicleta no necesito o sostener una posición exacto wow creo que está muy interesante o sea me gustaría que fuéramos cortándolo un poco acá porque la práctica está muy buena pero creo que a veces a la gente también puede ser un poco pesado para ellos no sé si te gustaría cerrar con algo bueno poco distinto traten de leer mujeres hay buenos libros busquen alguna mujer que les interesa leer busquen hay muchos libros buenos de hombres no están al contrario están muy ricos pero también lean mujeres y ya yo diría lean textos lean textos quiten al autor no sé yo diría porque si hay mucho 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 bueno que no sea conocido y que no se le ha dado tanto de función porque es mujer pero dense chance y a lo mejor una vez ya probando de los dos dicen no importa realmente si lo escribió hombre, mujer o quimera está padre pues sí creo que está bastante interesante este pues wow o sea yo cierro también no sé platicábamos en el episodio anterior que tú y yo no nos conocíamos mucho y creo que pese a que había este o hay este desconocimiento yo nunca pensé que platicaríamos de todo esto creo que es uno de los temas que a lo mejor subir a youtube va a ser un poquito controversial puede levantar cierta polémica yo espero que no a ver qué pasa pero creo que es muy padre o sea que a pesar de que haya este desconocimiento pudimos llevar este diálogo que no va no va orientado a descalificar ninguna postura ni lo que siempre digo en los episodios o sea tampoco estamos diciendo la verdad última de las cosas o de ahora en adelante hagan esto ajá de ahora en adelante miren esto es lo ideal no o sea queremos hablar no de temas y presentarlos y que ustedes los piensen y que ustedes por favor háganos saber en la cajita de comentarios es que piensan todos estos temas siempre desde el respeto y siempre desde evitar polarizaciones que a veces son muy peligrosas y llevan a consecuencias bastante desastrosas que no queremos que se generen y pues te agradezco muchísimo que podamos tocar estos temas o sea es muy padre que pueda haber este manejo del tema demasiado matizado porque a veces es bastante sensible bastante fuerte y bueno creo que creo que es bastante lindo poder tocarlo desde otras posturas muchas gracias por la invitación y fue muy agradable gracias no sé si te gustaría como ahora sí que publicitarte o sea decir dónde te pongo a buscar ok tengo un blog donde subo algunas cosas se llama Sol de Hielo Sol de Hielo Blog Spot no Wordpress Wordpress ajá ahí lo pueden encontrar este también no sé en mi Facebook me pueden buscar para si a alguno le interesa conseguir los libros y ahí podemos ya sé que yo los tenga ya no tengo tantos ejemplares pero si no les puedo pasar la dirección de donde pueden conseguirlos o incluso pueden quienes me conozcan buscan a mí y a lo mejor podrías pasarme algún libro y con todo gusto pues bueno te agradezco que aceptaras la invitación es un gusto haberte recibido en este espacio bastante fructífero creo que a la gente le va a gustar mucho yo espero esperemos que sí bueno pues nos vemos en una siguiente entrega gracias a ti que estás escuchando y que estás viendo este video gracias por todo tu apoyo y nos vemos el siguiente domingo bye y y y y y y y y Gracias.